Una guitarra y mi niña es la escuela y mi primera vez amigos que no he vuelto a ver se van quedando tras de mi Un cigarrillo, una canción, las fotos y el primer amor, recuerdos en mi habitación se van quedando tras de mi Y volvemos a la normalidad Subanse, subanse Quiero que veas a esa perra que está allá La veo Es una dama Y conseguiré su número No conseguirás el número de nadie Tonto, mírame Hola, cariño Maldita perra, idiota, dame tu maldito número, rápido, rápido, dame tu número Rápido, rápido, perra Rápido Excelente Te llamaré como a las 5, ¿sí? Contesta Sí, sí Eso está mejor, cuídate mucho, cariño Lo conseguí, te lo dije Puedo preguntarles algo ¿Cómo pueden estar tan felices? ¿No les angustia que este podría ser el fin del mundo? ¿Le digo nuestro secreto? Te voy a contar, acércate Somos muy, muy, sonsos Pero, aún así, ¿no les angustia, aunque sea un poquito, no lo sé, digamos, una muerte inminente? Pip